Raúl. ¿Vegas, Raúl? Sí. Bueno, ¿cuántos años tiene? 67. ¿Y usted qué le pasó en el río? No, me dio a comprar un cabrito y rodeo el agua, no se lo está. ¿Ustedes fueron a Cobos a comprar un cabrito? No, aquí no, cerquita, ¿no? O sea, la familia González, digamos. Sí, sí. ¿Y lo sorprendió en el lugar? No, no, González más allá, para caminar, crejón de tierra, creo, a veces había tierra y... en el rodo de agua y qué, más se queda sin más. O sea, cuando ustedes fueron, ¿no había agua? No había, después de venir por la orilla, ya estábamos rodeados con agua. ¿Se han venido de golpe? ¿Ustedes la vieron venir o no? No, no, estamos para el otro lado, estamos mirando para el otro lado, para el lado de Cobos, mejor dicho. Entonces, vamos, le digo, vamos a tener ruidados para acá, ya está. ¿Con quién estaba usted? Con él, con él, hombre. ¿Son familia? No, amigo, no. Bueno, y la otra familia González, ¿cómo se encuentra? Sí, ahí también ellos, dicen que no van a salir, porque ya bajó el río. ¿Qué es lo que tienen? ¿Ya hay puestos de venta de animales? Sí, chivos, sí. No sé, no sé, la verdad es que me van a saber tener, porque es la primera vez que venden de interés o no. ¿Cuántos son ellos? Bueno, ¿y cuántos montan? Chica viene, chica, gran, chica. ¿Y le decían que no quiso que suban los hijos a nadie? No, le han dicho a él que no, que ya bajó el río. Estaban esperando el marido, que estaban para acá, decían. Sí, está aquí, pero es peligroso que se queden ahí, ¿no? Claro. Va, digo yo, ¿no? La verdad es que yo nunca he visto, porque crecí en T.C. La primera vez y casi la pasa mal. Sí. ¿Tuvo miedo alguna vez? ¿En algún momento tuvo miedo? No, sí, antes vivía yo en el campo y se había invandido el río. Crecí, caballo, ¿no? ¿De Egüe? Sí. Bueno, señor Alí de Egüe, bueno, vivió un momento bastante difícil, ¿no? Sí, tenía miedo, tenía miedo, tenía miedo que me lleven mis hijos y estaba sola ahí. Bueno, ¿a qué hora fue la crecida? Así como a las dos, a las tres de la tarde ya casi. Dicen que fue de golpe. Sí, de golpe llegó la casa. ¿Ustedes qué tienen ahí? Tengo las chivas, los caballos, todo eso. ¿Algún animal se llevó el agua? Sí, se me llevó los animales, las cabras. ¿Cuántas zapas? Capas que me llevaron varias, me llevaron 60 chivas. ¿300 tenían? Sí. ¿Y hace cuánto que está usted ubicada ahí? Yo estaba, ¿cuántos años estamos nosotros? Un año. Construía 5 de febrero. 5 de febrero. Bueno, pero un lugar medio peligroso, ¿no? Sí, pues gracias a Dios no me pasó nada con mis hijas. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Ahora estamos por pedirle un terreno que me dé, pues yo no puedo estar ahí por la escuela, pues mis hijos quiero mandar a la escuela este año.